Si le hemos visto decir al líder del Partido Socialista aquí, no sé si eso lo decía leyendo también, si era una bromita o si respondía a la verdadera motivación que les impulsa, que el señor Miras y el Partido Popular ya han mentido, ya les han engañado 26 años, déjenme a mí mentirles y engañarles 4 años, pero si ya no se molestan ni en ocultarlo. Y parece una broma, parece una gracieta, pero es la puñetera verdad. Acaban de detener en Melilla a una red de compradores de votos por correo, a unos lacayos de Mustafa Aberchan, de coalición por Melilla, un partido pro-marroquí, un partido lacayo de Marruecos, tan lacayo como el presidente del gobierno. Y la Junta Electoral acaba de condenar a la ministra Montero por utilizar el dinero público para hacer campaña en Ceuta. Han detenido al clan de la compra de votos en Melilla. ¿Y cuándo detienen a Sánchez, que está comprando los votos con el dinero de todos los españoles? Indecentemente. ¿Qué diferencia hay entre lo que hace coalición por Melilla para arrebatarnos nuestro territorio, para que allí gane un partido que obedece al reino de Marruecos y lo que hace Pedro Sánchez? ¿Qué diferencia hay si ambos pretenden alterar el resultado electoral comprando los votos? Gracias. Gracias. Gracias.